¿Qué es lo que te perciben en el mercado? ¿No es claro o no es diferente? ¿Que no encuentran una razón para preferir tu negocio y para no preferir la competencia? En otras palabras, tus clientes basan su decisión de compra en el precio, porque es la forma más fácil que les ha dado para comparar. Hoy nuevamente contamos con Katia Mann. Ella nos va a compartir los mejores consejos para no competir por precios en la competencia, valga la redundancia. Antes de cederle la palabra, le presento brevemente. Katia es una exitosa consultora de negocios y una apasionada del marketing digital. A ella le gusta innovar y probar todas las opciones que permiten crecer y apoyar a las empresas. Además, es directora de la academia online Katia Mann.com, que ofrece a las empresas, emprendedores, instituciones y universidades una completa línea de servicio en marketing digital, así como capacitaciones in-house, meet-ups y ponencias. Sáquenle provecho a nuestra expositora y hágamos llegar sus preguntas. Te daremos respuesta al final. Les dejo con Katia. Muy buenos días. Muy buenos días, mi querida Fernanda y a todas las personas que se han dado cita a este webinar. Mil gracias por la oportunidad y deseándoles que arranquen esta semana con toda la energía. Y claro, estar aquí significa que desde ya les felicito, porque es un afán de comenzar a capacitarse, de buscar nuevas formas de proyectar nuestros negocios de la mejor manera. Y hoy, como mi querida María Fernanda ya ha comentado, pues nos trae un poco el tema que a veces a todos nos ha llegado, ¿no? Cómo podemos diferenciarnos de la competencia y no solo esté en función de los precios. Entrar en una guerra de precios, hoy por hoy las empresas realmente sería sumamente complejo, complicado y es una estrategia, diría yo, un poco perdedora. Ya lo vamos a ir analizando más adelante. En todo caso, como está ahí mencionado, vamos a revisar qué estrategia o estrategias deberíamos implementar para diferenciarnos de la competencia y no entrar en esta tan famosa guerra de precios. En todo caso, bueno, ya María Fernanda tuvo el honor de presentarme. Soy Katia Man, consultora de negocios y marketing digital. Estoy a las órdenes para lo que ustedes requieran. Y claro, siempre estamos en este escenario de preocupación, que es por lo general que todos en algún momento podemos estar, bajo diferentes circunstancias en nuestro negocio. Y hoy puntualmente es, sigo bajando los precios, ¿no es cierto? En mi producto vino una nueva competencia o posiblemente yo venía trabajando muy bien en mi negocio y llegó una competencia o llegaron varias competencias y tuve que comenzar a trabajar en bajar los precios para que no pierda a los clientes, ¿no es cierto?, en forma general. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque comienzo a tener menos margen, menos rentabilidad. Y esto a la larga, pues preocupa porque los ingresos cada vez son menos. Y claro, no tengo esa misma utilidad que habíamos tenido de pronto en algún momento. En todo caso, por lo general, ¿esto cuándo pasa? Cuando existen muchos negocios o muchas empresas ofertando el mismo producto, el mismo servicio, cuando no hay una diferenciación. Cuando encontramos, por ejemplo, pasamos por la calle una panadería, más allá otra panadería y todas son iguales, pues entonces ahí le damos el poder al cliente para que el cliente pueda decidir, ¿no es cierto?, a qué panadería puede entrar porque le encuentra lo mismo, ve el mismo producto. Y claro, ahí se da el tema de que decide si el uno le baja un centavo, pues allá se irá. Y así esto aplica en los diferentes sectores, ¿no es cierto? Entonces, vamos a partir de esto, de que el cliente nos percibe de manera igual a mí como a la competencia. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de solventar o de eliminar o de cambiar para que nuestros clientes, nuestro nicho de mercado nos comience a ver diferentes. Entonces, claro, dentro del contexto también, y lo habíamos hablado en el webinar anterior sobre las amenazas que siempre deberíamos tomar en cuenta en nuestro DAFO, en nuestro FODA, que siempre deberíamos estarlo revisando de nuestro negocio. Aquellas amenazas, cuando tengo mucha competencia, cuando se han presentado nuevas competencias, pueden ser directas o indirectas, que hace que mis costos bajen, incluso justamente por el tema del coronavirus. Muchas empresas que de pronto antes se dedicaban a algo, y se ha visto hasta en las noticias, como algunas empresas que se dedicaban a la barbería, eran spas, se pusieron a vender productos de primera necesidad porque eso era lo que salía en ese momento. Entonces, este escenario conflictivo, esta amenaza que a todos nos ha hecho, hemos visto que ahora muchos negocios ofrecen, sí, te llevo los productos a tu casa, a domicilio, y hay como, y muchos pueden pensar que hay una canibalización de los productos, de las empresas pugnando por ofrecer el mismo servicio. Hemos visto que mucha gente que no se dedicaba al tema, por ejemplo, de las mascarillas, se comienza a vender mascarillas, en fin, donde cuando hay mucha oferta, y esto es como ley del mercado, cuando hay mucha oferta, pues automáticamente los precios van a bajar, porque la demanda se ve distribuida en tanta oferta y los precios por donde bajan, ¿no es cierto? Entonces, tomando en cuenta este contexto de aquellas amenazas, de aquellas situaciones que están pasando y que nos afectan directamente, que es lo que hemos hablado aquí en el FODA, en este diagnóstico que siempre deberíamos implementar, revisar constantemente en nuestros negocios, porque la situación es cambiante. Posiblemente hace un año nosotros no teníamos una competencia tan agresiva como la que tenemos hoy. ¿Por qué? Porque las circunstancias han cambiado. Entonces, dentro de eso, como ustedes ven, el FODA es las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, y justamente en estas amenazas de nuevas competencias, es decir, agentes externos que han llegado, ¿no es cierto?, y han cambiado de manera compleja nuestro escenario, nuestro sector, hacen que, pues, actúe o el mercado cambie y, pues, nuestras, en este caso, la rentabilidad o los precios que nosotros antes poníamos a nuestros productos, veamos el tema de si lo bajo o no lo bajo, porque llegaron tres o cuatro competencias más que antes no estaban, ¿no es cierto?, e incluso que ofrecen de pronto otro tipo de producto o otro tipo de servicio que yo ni siquiera lo había contemplado y que el cliente o mi nicho de mercado comienza a identificar eso como válido, le agrada y se va a la competencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí de pronto reaccionamos en el tema de que de pronto podríamos haber hecho actividades proactivas, sino que reaccionamos y decimos, no, lo primero que se nos viene a la mente es bajar el precio. Vamos a bajar el precio para nuevamente atraer a aquellas personas que fueron nuestros clientes o que están interesados para que no se vayan a la competencia. Esto es muy importante, entonces, hacer siempre este diagnóstico y siempre cuando yo ayudo a los, a los negocios para desarrollar su estrategia de negocios y marketing digital, esta es una fase importante dentro del diagnóstico que debemos tomar en cuenta. Y claro, una vez tomado en cuenta el diagnóstico, es decir, identificamos ya aquellas amenazas o oportunidades, que sería lo positivo, y entramos a la parte de corrección, ¿no es cierto? Entonces, tengo amenazas, ¿cómo atacas estas amenazas, no es cierto? Entonces, antes de manejar de manera reactiva o de aplicar alguna estrategia sin pensarla bien, es como decía siempre, los negocios ahora tratan de bajar los precios como primera, como del susto, es decir, bueno, voy a bajar para atraer, pero esto ya vamos a ver que no necesariamente es la mejor estrategia, ¿no es cierto? Entonces, bajo este contexto, una vez identificado en la fase de diagnóstico en el CAME, ¿cómo yo puedo atacar estas amenazas? Si me identifico, bueno, vamos a ver puntualmente las amenazas, claro que el CAME constituye nuevas cosas, ¿no? Cómo combatir las debilidades que yo haya tenido, cómo mejorar mis fortalezas o cómo atacar aquellas oportunidades que se presentan hoy por hoy, pero hoy nos vamos a enfocar específicamente en aquellas amenazas que se dan justamente porque han llegado a nuestro nicho de mercado, a nuestro sector, más competidores que incluso con competencia desleal en muchas de las veces y que va a hacer que nosotros estemos en riesgo, que nuestro negocio comience a tener riesgo y vamos a ver que antes de bajar los precios podemos implementar otro tipo de estrategias que es lo que vamos a ver más adelante. Pero en todo caso, dentro del FODA, ¿no es cierto?, hay una sección que lo habíamos mencionado que es las fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Aquello que se te da bien, ¿no es cierto? Algo que es diferente de la competencia y que tú puedes utilizar esta fortaleza como un factor crítico de éxito y como está en el gráfico, es algo que te va a permitir llevar la delantera de tu competencia y eso es donde también debemos comenzar a analizar. En la parte del diagnóstico es donde debemos analizar exactamente cuáles son esas fortalezas y cuáles de esas fortalezas nosotros deberíamos comenzar a comunicar más, a trabajar más en esas fortalezas, a validar y vamos a revisar más adelante qué tipo de preguntas y estrategias deberíamos aplicar para que estas fortalezas se conviertan en factores críticos de éxito y después podamos implementar estas estrategias que nos van a permitir no competir por precio ante nuestros competidores. En todo caso, siempre cuando llegamos después de haber hecho una fase de diagnóstico muy exhaustiva con las empresas, es importante después, bueno, ver qué tipo de estrategias de negocios podemos implementar y aquí he puesto de las que se trabaja normalmente. Y claro, el Canva vendría a ser primero al desarrollar bien tu plan de negocio, ¿no es cierto? Que es este lienzo que en una sola hoja te permite, que ya lo vamos a revisar, que te permite poner todo tu plan de negocio en una sola hoja, que es muy fácil de identificar, incluso hasta compartir con los colaboradores y tener claro de cómo se va a comunicar a los clientes, ¿no es cierto? En este caso tenemos estrategia competitiva genérica, que esa es la que nos vamos a enfocar el día de hoy, y hay la de crecimiento competitiva específica, hay estrategias para cartera de productos, que en el webinar anterior habíamos hablado de la estrategia de cartera de productos, específicamente los criductos, que son la combinación de cliente con producto, eso lo vimos, y también las estrategias de marketing, que deberían ir completamente alineadas a el tipo de estrategia que yo haya escogido. Entonces, ahora vamos a ver, nos vamos a enfocar específicamente en la competitiva genérica, en la cual vamos a ver ya más adelante cuáles son dos de las estrategias que a mí en lo particular me gusta utilizar más, porque nos va a ayudar a diferenciarnos justamente, a enfocarnos y a no pelear por precios. Listo, entonces, bueno, en forma general, también está aquí el tema del CAMBA, ¿no es cierto?, que es este lienzo que mucha gente ya seguramente lo conoce, que esto es importante que lo tengamos presente, donde aquí están, pues, este, a quién, con quién voy a trabajar para dar esa propuesta de valor, pues, asociaciones claves, alianzas estratégicas, qué actividades claves las voy a hacer, ¿no es cierto?, posiblemente ahora me lance por desarrollar o mejorar mi página web, manejar un calendario editorial para comunicarme mejor, en fin, qué sé yo, recursos clave, pues, necesito mejorar mi capacidad de internet, si estoy diciendo que necesito de pronto una de las estrategias es diferenciarme y estar presente en el mundo digital, que mi competencia no lo está, posiblemente sea un factor. El factor, aquí no me voy a demorar mucho porque no forma parte de este webinar, el desarrollo del CAMBA, del modelo de negocio, pero en forma general lo estoy comentando, ¿no? La propuesta de valor, que sería el punto principal, qué es lo que tú te estás especializando, qué es lo que tú, en general, vas a dar de beneficios, de valor agregado a tus clientes, ya sea a través de tus productos o servicios, ¿no es cierto?, y cómo te relacionas con ese nicho de mercado en el cual tú ya identificaste que esto ya vamos a ver que esto va a ir cambiando dependiendo de la estrategia. Entonces, hay veces que dices, sí, yo tengo claro mi nicho de mercado, ¿cuáles son?, ¿no es cierto?, son, no sé, si vendo cosas para bebés, por ejemplo, pueden ser madres que tienen niños de 0 a 2 años, en fin, cómo me relaciono con ellos, qué mecanismo busco, qué canales de comunicación hoy por hoy busco, si estoy presente a través de su smartphone, a través de una app o del WhatsApp o a través de un podcast, en fin, habrán diferentes canales. Y por último, el tema del dinero, ¿no es cierto?, cuánto me cuesta y cuántos ingresos. Pero esto va, como les decía, se delimita al inicio, pero esto va cambiando cuando vamos implementando las estrategias y allá es donde vamos. Hemos definido que vamos a trabajar o vamos a analizar ahora una de las varias estrategias de negocios, como les había comentado antes, y es la estrategia competitiva genérica. Esta estrategia competitiva genérica tiene tres campos o tres clasificaciones. El uno sería líder de costos, el otro sería diferenciación y el otro enfoque. Estos tres, ¿sí? La primera, líder de costos, bueno, incluso he puesto las marcas como para que sea un poco más aterrizable los conceptos. Y Wish, no sé si todo el mundo ha visto Wish, que puede comprar a precios sumamente increíbles, hasta te regalan y solo te cuesta el porte de envío. ¿Por qué? Porque son líder en costos, porque tienen estas economías de escala en las cuales tienen grandes fábricas que conectan y envían y se dan a conocer. ¿Y esto quién lo puede hacer? Justamente aquellas empresas que tienen este poder de economías de escala, ¿no es cierto? En el cual son dueños de los canales de producción y obviamente pues se dan el lujo hasta de bajar tanto el precio que, claro, si a alguien le pregunta, sea una fábrica normal, hablando del tema de Wish o una fábrica normal acá en el Ecuador, si pueda competir con los precios, algunos de los precios de Wish, posiblemente dijera, es complicado porque yo tengo aquí una nómina, tengo que pagar una serie de costos que eso hace que no sea competitivo. Entonces, por eso, ahora, hoy por hoy vamos a descartar esta estrategia de líder de costos porque no es aplicable. Nos vamos a enfocar, y esto es lo que les venía a compartir, sobre estas dos estrategias que nos quedan acá, que es la diferenciación y la de enfoque, ¿sí? La diferenciación, como bien lo dice ahí, es una cualidad única de tu producto o tu servicio que va a ser interesante, que te va a hacer que tú te destaques de la competencia y que la competencia posiblemente no esté interesada. Ya vamos a ir adelantando, abordando un poco el tema, pero aquí he puesto el ejemplo de Spido. Spido es una marca que se diferencia porque saca productos específicos para la natación, como tal. Es experto en todo lo que es de gorras, las gafas, estas cositas que se ponen en los oídos, todo lo que tenga que ver de implementos para la natación, es Spido. Entonces, por ahí Spido dijo, bueno, yo me voy a diferenciar, a diferencia de competir, por ejemplo, un grande como Nike, que sería uno de los líderes en el sector, pues no me voy a competir con este grande porque ya tiene toda una estructura. He analizado la competencia y sé que no puedo competir con precios. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me diferencio en sacar una serie de productos específicos de algo que hay un nicho muy interesado en este segmento. Entonces, antes de enfocar en un nicho muy grande o en abarcar más bien muchísimos productos dentro del área deportiva, me enfoco solo al área deportiva, pero de natación. Esto sería como el ejemplo dentro de la estrategia competitiva genérica, pero de diferenciación. Recuerden que vamos a hablar de estas dos, la de diferenciación y la de enfoque. Las vamos a ir detallando más adelante. Y la otra, esta de enfoque que estamos viendo, en cambio, es que tú te enfoques en un nicho específico. Y aquí, por ejemplo, he puesto marketing de contenidos. Tú puedes ser un especialista, si eres una agencia, una agencia de marketing, que puedas ofrecer marketing de todo tipo o marketing justo, inbound marketing de todo tipo. Pero dices, no, más bien yo me enfoco en vez de atender a diferentes sectores. Aquí tiene que ver mucho el producto como tal, ¿no es cierto? Entonces, es súper importante, más bien no el producto, más bien dicho, el nicho del mercado. De todos los sectores que yo pueda atender, no me importan todos los sectores, solo quiero atender el sector del turismo. Y me voy a especializar en darles mis servicios a este sector. Sí, esto en forma general, pero ya lo vamos a ir detallando el tema más adelante. Entonces, como les había mencionado, hoy vamos a hablar, este, también arrancando más del detalle de esta estrategia de diferenciación. Y como ustedes ven, claro, en la imagen están todas las bolitas negras igualitas, todo el mundo la ve, pero yo estoy en color rojo, es decir, estoy diferente. Y eso es lo que quiero transmitir ahora. Con esta estrategia de diferenciación, yo quiero proyectar a través de, de que la gente me perciba, de que mi nicho de mercado me perciba, diferente a la competencia. No soy más del montón, no soy más de lo mismo. Pero, entonces ahí es donde debemos trabajar un poco. Justamente se recuerdan que habíamos hablado sobre la fase de diagnóstico, sobre las fortalezas y cómo yo puedo a través de las fortalezas, generar un, ser, sacar un factor crítico de éxito que me, que me, que me haga diferente. Pues, justamente a través de dotar un producto o un servicio, ojo, como habíamos mencionado, con una cualidad única, valorada y que esta cualidad justamente haya sido el reflejo de lo que la, mi nicho de mercado necesite, de lo que ellos están percibiendo. Entonces, justamente por esto también sería, y esto se revisa también cuando se diseña una estrategia, que en la fase de análisis, esto va mucho antes, análisis del cliente, análisis del mercado, análisis de tu competencia, tú puedas emitir una serie de, bueno, analizar a la competencia, claro está, pero analizar a tu cliente para, este, ver qué es lo que, cómo él percibe tus productos o servicios actualmente, qué es lo que le ve de pero, qué es lo que le ve de positivo, y sobre todo debemos enfocarnos en aquellos peros, que ve en aquellas cosas que no le gusta al cliente, sí, porque si alguien ya te lo dice, es efectivamente porque es así, y tú tienes, y antes de pronto molestarnos, o decir, no, pero es que es que no se da cuenta, y a veces me pasa, pero no se da cuenta todo lo que hacemos del cliente y solo se fija en lo malo, pues sí, efectivamente pasa, que solo se fijan en lo malo, pero a partir de esa cosa negativa, puede ser que ahí desarrollemos algo para eliminar esa parte negativa, pero que vaya alineada también con lo que nosotros sepamos hacer como fortaleza, no es cierto, por eso debe ser esta valorada de manera positiva, pero solo para ese nicho de mercado al cual tú estás trabajando, por eso es importante también tener muy claro cuál es tu avatar del cliente, no es cierto, cuál es este, qué nicho de mercado específico, tú ya vamos a hablar de la otra estrategia que se enfoca más en el nicho, pero a qué nicho de mercado estás atendiendo, no es cierto, y pues esto te va a permitir que si tú haces, ya vamos a aterrizar un poco más adelante en el tema de ejemplos, para que se entienda más cómo implementar esta estrategia, esto te va a permitir que puedas fijar precios incluso superiores, porque justamente la percepción de tu nicho de mercado va a ser completamente diferente a lo, como lo ve, como ven ellos a la competencia, sí, entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, la estrategia de diferenciación aplica, como decía, a esa cartera de productos o de servicios que tú has implementado, y aquí dentro de un producto o servicio podemos, aquí he puesto algunos ejemplos, puede estar afectado el diseño de tu producto, la tecnología de cómo estás llegando, cómo estás conectando con tus clientes, la atención al cliente, cómo lo estás haciendo, la rapidez de entrega, por ejemplo, la calidad de los materiales con los que estás elaborando el producto, esto es superimportante. Entonces, como para que ustedes vean, hay diferentes parámetros, diferentes perfiles que yo puedo tomar en cuenta en mi portafolio de productos y o servicios para comenzar a diferenciar. Entonces, si aterrizamos esto como ejemplos, podríamos decir que, claro, si estoy hablando en el diseño, por ejemplo, si tú eres alguien que da servicios, puedes haber mejorado que tu web sea, o no tenías una web, bueno, ahora puedes crear una web, una web que sea muy vanguardista y ligera, que aparte te posicione en las primeras posiciones de Google para poder llegar, sí, o tecnología, dabas antes tus servicios solo por la web, ahora lo haces, tienes una app, desarrollaste una app y esa app le facilita el acceso a para que los usuarios que necesitaban tus productos lo hagan a través de una app, puedes utilizar la tecnología, no? Atención al cliente. Ahora, hoy por hoy tú puedes implementar, si antes te demorabas en atender un ticket de atención a un cliente un día, dos días en responder, estás comenzando a meter información o tecnología para implementar un CRM y diferentes automatizaciones, de los canales de atención a tu cliente, que antes que te demorabas dos días, ahora lo haces en una hora, por qué? Porque implementaste tecnología en manejar o automatizar todos los canales de atención al cliente para tu nicho, sí, qué otro ejemplo, el rapidez de entrega, Y esto es interesante a las personas que nos encanta la pizza, no? que pedimos una pizza y hay una marca que dice, claro, pasado media hora es gratis. Esto es una propuesta de valor diferencial, sí, porque dicen, no, yo voy a comprar allá porque si pasa media hora o quiero que llegue breve, yo valoro que llegue rápido mientras yo hago el pedido, no que si hago el pedido llega después del almuerzo y ya se complica, entonces para mí es importante que llegue temprano. Entonces esta propuesta de valor de esta empresa X de pizzería, pues te dice, ha pasado la media hora es gratis, entonces a ellos tampoco les va a interesar vender o que saquen sus pizzas gratis. Por eso que han hecho para lanzar esta propuesta que es resumida en una sola frase, han tenido que trabajar directamente internamente en automatizar procesos, en procesos de logística para poder cumplir con este valor diferencial, sí, entonces ahí nos estamos dándonos cuenta de cómo en identificar los diferentes perfiles o productos que puede tener mis productos, no es cierto, puedo desarrollar algo diferencial, sí, calidad en los materiales, posiblemente, por ejemplo, hace un rato estábamos dando una consultoría a una, a un restaurante italiano que decía, claro, yo no puedo competir con otros porque yo realmente pongo para elaborar mi plato, yo utilizo pues el aceite de oliva, utilizo toda una serie de materiales que de por sí hace que el plato sea más costoso, entonces la gente me pide que baje el precio, entonces, claro, decíamos que a esta empresa lo que le está haciendo falta es comunicar justamente, diferenciarse de la competencia, porque qué es lo que hace, los clientes le perciben como que fuera los otros, pero si no está comunicando esa propuesta de valor diferencial que dice, mira, yo no puedo ir por precios porque no me da, porque realmente lo mío es utilizar muchos ingredientes de calidad para que el plato sea, pues sano y que cumpla las características de lo que exige la comida italiana, qué sé yo, pero esto si no se comunica, tampoco va a ser que, recordar que antes hablábamos de que esto es un tema de percepciones, que tu cliente te perciba que efectivamente estás dando ese valor agregado, si esto en el tema de la estrategia de diferenciación, si y pues ahora para plantearte esta estrategia de diferenciación, les invito a hacerte estas preguntas justamente para ver si en este caso las debes valorar, por ejemplo, es un mercado poco sensible al precio, es decir, hay la gente que dice, no, yo si estuviera dispuesta a pagar algo más, a veces es muy difícil percibir esto en una, por ejemplo, en un cuestionario, porque la gente por lo general si le preguntas, siempre va a querer gratis las cosas o lo más barato posible, pero cuando encuentras, si recuerdan de las quejas o de las cosas que nosotros haciendo de pronto un seguimiento post venta a nuestros clientes y ver que efectivamente les pareció el servicio, les gustó el producto, lo siguen utilizando, tuvieron problemas y en fin, todo eso podemos ir detectando aquellas cosas que están ahí como intangibles, aquellos valores, aquellas cualidades que el cliente está tomando en cuenta y que eso deberíamos aplicarlo en nuestros productos. Entonces, otra pregunta que debería ser justamente, esas cualidades son inimitables por la competencia, es decir, son aquellas cualidades que yo puedo desarrollar, por ejemplo, regresando un poco a las diapositivas anteriores, es el tema de una entrega rápida, de aplicar la tecnología, de mejorar la atención al cliente, en fin, esto yo lo puedo hacer porque estoy invirtiendo justamente en tecnología o me estoy capacitando, o me alie con alguien experto en cierta área que va a hacer que se mejore la comunicación a nivel digital o se automaticen los canales de atención al cliente, en fin, todo esto es inimitable, pues decir, pues sí, puede ser que mucha de la competencia no tenga estas alianzas estratégicas que yo he hecho con diferentes personas, con diferentes empresas para mejorar y dar justamente esa cualidad. Hablando de cualidades también, estas cualidades son valoradas por tu nicho de mercado, realmente la toman en cuenta y es lo que hablábamos de regresar a ver al cliente y preguntar al cliente, de indagar qué está pasando, qué siente, cómo percibe mi producto o servicio, ¿no es cierto? Y igual que estas cualidades sean valoradas a largo plazo, porque no vas a implementar algo que después a la vuelta de la esquina ya no tenga valor para el cliente, entonces eso hay que tomar muy, muy en cuenta. Entonces, les invito a que a todas aquellas personas que quieran desarrollar una estrategia de negocios de diferenciación, se planteen estas preguntas y hagan todo lo que se ha mencionado anteriormente. Y ahora vamos con esta otra última estrategia que queremos compartir el día de hoy con ustedes, que es la estrategia de enfoque, ¿no es cierto? Esto en cambio tiene que ver muchísimo, ya les había comentado al inicio, que tiene que ver con el cliente como tal. Si yo tengo un nicho de mercado, posiblemente antes me había planteado un nicho de mercado muy grande, ahora trate de hacerlo un nicho de mercado, una segmentación un poco más específica, donde haya más segmentación, donde posiblemente tenga menos público, pero que nos hace y nos permite ser más eficientes, porque nos adaptamos más a las necesidades de ese nicho, porque entendemos claramente cómo habla, qué le duele, qué aspira, qué necesidades tiene sobre mi servicio, y yo le hablo bajo el mismo argot incluso, ¿sí? Esto es importante. Y aquí hay un mito que a veces dicen, no, mientras a más gente atienda, o si mientras más generalista soy, voy a tener de pronto más posibilidad de que vengan nuevos clientes. Cuando esto resulta que no es así, más bien es, si tú te comienzas a especializar y ahora la tendencia es de que seas especialista en algo, ¿sí? Porque voy a poner un ejemplo, si alguien busca o tiene un problema legal, legal laboral, no va a buscar, primero no va a buscar un abogado generalista, muy seguramente, ¿no es cierto? O no va a buscar un abogado especialista en temas penales. ¿En qué vas a buscar? Un abogado especialista en temas laborales. ¿Por qué? Porque te va a dar más confianza, porque tú sabes que está como que al dedillo de todas las actualizaciones que se han manejado en el tema laboral, y te va a poder ayudar, ¿no es cierto? Esto como un ejemplo. Entonces, sí que sí es importante que la invitación ahora, ya vamos a ir definiendo una serie de preguntas para poder implementar esta estrategia de enfoque, pero les invito a pensar, si sus empresas y sus negocios ahora son muy generalistas, ¿cómo pueden ir enfocando a qué nicho de mercado? Ya vamos a ver qué nicho también deberíamos, con qué parámetros deberíamos medir esta segmentación que la vamos a cortar. Vamos a cortar nuestro nicho de mercado. Ya no vamos a ser generalistas, ya no queremos atender a todo el mundo, sino específicamente a aquel nicho de mercado que queremos o hemos designado que es el mejor para nosotros. Entonces, claro, dentro de este contexto, ahora nos toca buscar ese nicho. ¿Cuál es ese nicho? ¿Cuál es el mejor nicho de mercado al cual nosotros podemos enfocarnos? Pues, por un lado, hay que buscar una intersección, ¿no es cierto? Que sea un nicho obviamente más pequeño del que de pronto antes estábamos, pero aquí va la intersección, que esté, que la competencia no esté interesada y que no pueda aplicar de pronto economías de escala, como se recuerdan de Wish, que puede entrar y decir, bueno, aquí como yo soy un monstruo y tengo toda la economía de escala y puedo bajar los precios terriblemente, pues me desbarata el tema, ¿no es cierto? Por eso recuérdense del tema de la diferenciación que habíamos hablado antes y también del enfoque. Y pues que aparte este nicho de mercado sea un nicho lo bastante rentable para mi negocio, por esto es importante hacer bien el cálculo del umbral de la rentabilidad, que esto es importante tomarlo en cuenta y que me permita tener un crecimiento potencial del negocio, ¿sí? Si por hoy necesitan que se amplíe cómo calcular el umbral de la rentabilidad, sería importante que nos mencionen porque esto daría para otro webinar, ¿sí? Pero esto es importante también tomarlo en cuenta para validar si el nicho de mercado que estamos escogiendo realmente va, soporta para nuestro crecimiento, ¿sí? Y pues, pues bueno, este, el tema de la, de qué estrategias deberíamos plantearnos aquí, pues mira, pueden, aquí, pueden estar nuestros competidores interesados en entrar en el mismo segmento, y ahí se recuerda la estrategia de despido, donde claro, él decía, yo no voy a competir con Nike porque Nike es el monstruo, es el grande, yo lo que voy a competir es por diferenciarme de todo el ámbito deportivo, me voy a especializar en ser hábil para un segmento de deportes que es la natación, ¿sí? Y pues seguramente a Nike no le interesaba meterse porque es más específico, ¿sí? A pesar de que sea un grande, pero ahí, ahí es donde entró Spido y tiene su buena posición en el mercado, y es líder en ese, en ese subnicho, digamos, de parte, en la parte de deportes, pero en el subnicho de natación. ¿Qué otra pregunta nos deberíamos hacer? ¿Pueden haber nuevas empresas interesadas en entrar en este segmento? Posiblemente tenemos competidores actuales, estos competidores, eso en base a la primera pregunta, ¿están interesados en entrar a esta nueva segmentación que yo estoy haciendo? ¿Será que están interesados? Obviamente ya habré hecho un análisis de la competencia, y posiblemente habrán nuevas empresas, si yo, por ejemplo, estoy comenzando a digitalizar mi negocio, posiblemente aparezcan nuevos competidores que ya tienen más presencia digital, tengo que analizarlos también y a ver si ellos están haciendo lo que yo quiera hacer especializado en un nicho en particular. Y otra cosa, y esto es lo que les comentaba que va muy de la mano con el análisis del cálculo del umbral de la rentabilidad, o el punto de equilibrio que se llama cuando se estudia en la universidad, que es suficientemente grande el mercado para ser rentable, esto es sumamente importante, porque claro, a veces pasa que se enfoca en un nicho muy pequeño, que este nicho va a tener límites y que no te va a permitir crecer. Así que esto también es una consideración realmente muy importante a tomar en cuenta para poder implementar estrategias de enfoque. En este caso, aquellos nichos, por ejemplo, aquí les he puesto algunos nichos interesantes, dependiendo de qué sector estés. Por ejemplo, me enfoco específicamente en los adultos mayores. Doy un producto, por ejemplo, no sé, doy temas de salud, me enfoco a este nicho que va a necesitar de pronto más y hablo su lenguaje, estoy pendiente de qué es lo que ellos necesitan y enfoco todos mis esfuerzos para cubrir este nicho. O por ejemplo, soy una fábrica textil y posiblemente hay mucha gente desarrollando ropa, pues me enfoco de pronto en desarrollar ropa para tallas plus. Por ejemplo, ahí hemos puesto aquellas personas que tienen esas tallas y que de pronto no tienen la facilidad de encontrar ropa porque todo el mundo se enfoca en la SML y XL. Paro de contar, ¿sí? O de pronto doy servicios a los jóvenes y resulta que los jóvenes como tal o aquellos ejecutivos, que está la otra imagen, yo doy, por ejemplo, soy un restaurante y pues me voy a enfocar a toda la clase ejecutiva, ¿sí? Entonces tengo claramente esas necesidades de ese sector, pues sé que seguramente los fines de semana o en el almuerzo puedo entregar almuerzos ejecutivos o en la noche o tipo viernes hago una serie de actividades para que la gente salga después del trabajo y visite, porque estoy hablando el lenguaje o estoy pensando todos mis esfuerzos de mi portafolio de productos y servicios están enfocados para ese nicho de mercado en particular. Entonces esto es importante tomar en cuenta. Aquí he puesto un par de ejemplos. Aquí habrán miles de subnichos que se pueden implementar, dependerá de la empresa en qué sector esté. En todo caso, así como ejemplo y hasta aquí el tema de comentarles las estrategias. Por esto es importante que tú siempre analices antes de arrancar cualquier este proceso de comunicación, incluso de tu empresa que hagas un ejercicio interno, hagas justamente el análisis de qué estrategia de negocios puedes implementar, cómo ha cambiado tu de pronto ahora justo post COVID, cómo ha cambiado tu escenario, tu sector. Hacer este análisis va a ser súper importante. Luego el diagnóstico y de ahí sí implementar estrategias de negocios para que ésta sea en la guía de las estrategias de marketing digital que vas a tener que implementar en estos procesos. Es que todas las empresas deberían estar en digitalizar sus negocios, sus carteras de productos. Así que, pues bueno, esto es lo que les he venido a compartir el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil gracias por estar aquí, por escuchar este webinar, por darse este tiempo para compartir. Espero que esto lo puedan aplicar de manera práctica en sus negocios. Y cualquier cosa, estoy acá dentro de katiaman.com, que es mi página web. Ahí tienen mi correo electrónico y mi número celular. Muchísimas, muchísimas gracias, Katia, por tu tiempo, por tu información. Tenemos algunas preguntas que nos van a llegar. Dice, el sector donde realizo merecidad económica, dentro del catálogo del municipio de Quito, es un sector pobre. En esta condición, el precio es el principal elemento que lo consideran al momento de adquirir mi producto. Tanto así que un distribuidor mayorista vende en unos 60, y mi precio en servicio a domicilio es 350, que cumple con mis costos. Razón por la cual el 30% de mis clientes se acercan a esta distribuidora mayorista. ¿Cuál sería la estrategia si no es del precio? Bueno, como les decía, o sea, si es que internamente no puede competir por precios para este producto, porque lo otro de pronto es un distribuidor, trae importado desde afuera, y es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Que se compite con aquellas empresas que tienen ya economía de escala. Es sumamente complejo poder competir por precios. Entonces, puede aplicar cualquiera de estas dos estrategias y cambiar. O sea, ya no entrar por el municipio, muy seguramente habrá otros nichos de mercado que no se enfoquen en el precio, y el cual yo pueda, o sea, aquí deberías haber un giro, un giro de a qué nicho de mercado me estoy enfocando, o por qué canal. El canal de pronto estoy utilizando el municipio, y el municipio está peleando por precios, y yo no puedo competir por precios. Tengo que salirme de ahí, tengo que irme a buscar nuevos mercados, que estén alineados a aquel avatar de mi cliente, a aquel nicho de mercado al cual sirven mis productos o servicios. Perfecto, mi querida Tania. Nos preguntan, ¿cómo competir con precios cuando tu producto es un programa de YouTube? Qué buena pregunta. A ver, el programa de YouTube es, primero, YouTube es gratuito. YouTube, por lo general, tienes varias formas de monetizar con YouTube. Con YouTube, o puedes generar contenido inbound marketing, es decir, contenido de valor, explicando cómo funciona tu producto, cuáles son los beneficios, cómo lo haces, en fin, cualquier detalle que tenga que ver con tu producto, con tu servicio, contándolo por YouTube. Y mandas a tu base de datos, miren, aquí está mi canal, quieren enterarse un poco de los beneficios, de lo que hace, o las promociones que vamos a lanzar, en fin, una serie de, y aquí aplica mucho manejar un calendario editorial, para manejar este contenido en YouTube, ¿no es cierto? Y lo que vas a hacer es, a través de este contenido, llevar tráfico a tu web, que es en donde tu web, tú vas a tener el control, para monetizar tus productos, te puedes crear una tienda online, puedes vender servicios, no sé exactamente de qué trata el negocio, pero tienes control en tu página web, porque recordar que, está bien apalancarse en plataformas digitales ajenas, como Facebook, YouTube, pero son ajenas, algún rato por ahora, te pueden banear o eliminar el canal, toda la monetización que tenías por ahí, se pierde, y otra monetización, que esa es la que yo recomiendo, esta que acabo de comentar, que tú utilices la plataforma, para dar a conocer tus productos, para que la gente te entienda, generar confianza en tu cliente, y llevarlos a tu página web, en tu página web, vas a tener el control total, de después implementar campañas, de email marketing, mostrarle tus productos, en fin, cualquier tema que quieras, que hagan en tu página web, y la segunda opción, de monetización, en un canal de YouTube, es que tengas tanto tráfico, tanto tráfico en tus videos, que comiences a, que YouTube te pague, por poner publicidad, asociada a la gente, que está viendo tu canal de YouTube, pero para esto, se necesita que tengas, millones de visitas, lo cual es bien complicado ahora, para que tú puedas, comenzar a monetizar algo, si tú eres un influencer, pues posiblemente, ese sea el escenario, pero yo te recomendaría, no sé exactamente el contexto, que comiences a trabajar, igual en el primer escenario, donde busques generar, un producto, o un servicio de interés, a toda esa gente, que está viendo tu canal, para que los lleves a tu página web, donde ahí sí vas a poder, vender un servicio, o lo que sea que vendas. Muy bien, Katia querida, nos preguntan, una vez realizado, un estudio de mercado, de mi negocio, ¿cómo puedo lanzar una app? ¿Qué requisitos necesito, para que se encuentre en el mundo? Para lanzar una, ¿qué perdón? ¿Una app? Sí, Nizania, una app. Ya, ok, bueno, a ver, lanzar una app, tiene toda una ciencia, ¿no? Debes, debes cumplir primero, todos los requisitos, y estándares, depende si lo vas a sacar, en Google Play, o en App Store, que son las más fuertes, ¿no es cierto? Que te validen, que te aprueben, estás dependiendo, de que estás lanzando, en plataformas ajenas, la app, ¿ya? Y ahí, también, hay una serie de estrategias, de SEO, para, para apps, en que tú tienes que tomar en cuenta, así como tenemos, SEO para web, es decir, como yo quiero que mi web, cuando alguien busque un producto, o servicio relacionado a, en el, en el buscador de Google, salga en las primeras posiciones, lo mismo aplica un SEO, este, con las connotaciones particulares, de la app, o de, justamente, estas plataformas, para que te tomen en cuenta, y posiciones, que se basan en la cantidad de descargas, en fin, hay una serie de, de situaciones que tienes que tomar en cuenta, para posicionar una app, entonces, dependerá también el sector, este, en el que estés, para que una app, sea más vista que otra, como te digo, es una serie de estrategias, bien complejas, pero que, que se las puede hacer, y, y claro, deberías analizar, eh, cuál es la fortaleza, de, de tu app, a qué nicho de mercado, te, te aplicas, y, este, mencionar, tengo yo, en el episodio del podcast, déjenme ver, si yo entrevisté a alguien experto, en desarrollo de apps, donde ahí hablaba un poco, sobre cómo posicionar las apps, en la, si la veo, le pongo ahorita, el enlace en el chat, para que le revise. Muchísimas gracias, Katia, nos preguntan, ¿cómo se aplicaría, en caso de bodas, y servicios de catering, la competencia, no varía mucho, en esos servicios? Ah, pues, boda y catering, pues, depende también, catering, posiblemente, yo me enfoque, a, un nicho muy específico, ¿no? Sobre ciertas áreas, como decíamos, puede ser el profesional, o puede ser, este, catering, para, un cierto grupo de empresas, ¿no es cierto? Aquí hay que analizar mucho, cómo está el mercado, cómo está, el, la competencia, para ver, qué están ya ofreciendo, y qué puedo dar yo, ¿no es cierto? Aquí, como son servicios, yo diría que, todo lo que tenga que ver, con mejorar, la percepción del servicio, haría que yo pueda aplicar, una buena estrategia, de diferenciación, entonces, habría que analizar, muy bien, este, no sé, tiempos más cortos, o entregar, algo adicional, en fin, este, no sé, por ejemplo, me invento, incluso aquí, mucha creatividad, ¿no? Gente que me pida, el servicio de bodas, no sé, o darle algo, un paquete, de fotografías, que ya están subidas, en la nube, temas que ver, que tenga que ver, un poco con la tecnología, involucrando, justamente, porque en temas de bodas, estamos hablando, que se plasman, este, todo el, todo el sentimiento, de esta familia, que se está casando, ¿no es cierto? Entonces, como tú puedes, de pronto, dar un nuevo servicio, me invento ahorita, el tema, como les decía, de las fotografías, como decir, mira, adicional de esto, te vamos a dar, todas las fotografías, que ya están subidas, en la nube, en las cuales, todas las personas, que participaron, a esta, a este, a esta boda, las van a poder ver, no sé, es algo que, yo no lo he visto, que hacen ahora, entonces, posiblemente, sea, un valor diferencial, y preguntar, preguntar justamente, recuerda, que tu propio nicho, es el que te va a dar, el horizonte, de por donde, puedes ir, creando valor, que ese valor, sea, eso habíamos mencionado, de manera, sea recibido, de manera positiva, por tu, por tu nicho de mercado. Al final, se le cortó, un poquito a mi Tania, pero a ver, nos preguntan, al entrar en el mercado, es recomendable, bajar precios, y luego subir, o entrar con lo que, realmente cuesta. Si suele ser, una buena estrategia, cuando uno arranca, un negocio, tener como, como bajar al inicio, para atraer, porque la gente, recién, recién te ve, o no te conoce, y no, no le brindas la confianza, pero esto hay que jugarlo, con mucho tino, para que la gente, de pronto, o con el, con el esquema, de que tú vayas contando, poco a poco, que esto va a subir, porque la gente, tiene que percibir, que tú vas aumentando, el valor, cuando la gente, percibe, que estás aumentando, el valor, que le estás dando, más cosas, ahí va a justificar, que le subas el precio, pero, si después, o sea, manejas todo lo mismo, y siempre, te ve igual, pues, para qué me vas a subir, el precio, o sea, me voy a ir nuevamente, con la competencia anterior, si me explico, entonces, es importante, este, poder entender, y dar, trabajar, este tema, de que la, el nicho de mercado, te perciba, que estás, y efectivamente, tienes que estar generando, más valor, y un valor diferencial, a tu competencia, para poder subir el precio. Perfecto, mi Tania, nos preguntan también, ¿cómo va a pasar, con los negocios, que ofrecían promociones, y su cumplimiento, era parcial, reducido, o inexistente, que quienes fuimos víctimas, de engaño, abuso, o atropello, denunciamos sin resultado, y nos tocó simplemente, dejar, seguir, ocupar, o solicitar. Ay, perdóname, mi querida Máfer, no, no te escuché la primera parte, discúlpame, repíteme. No se preocupe, no se preocupe mi Katia, nos preguntan, ¿qué va a pasar con esos negocios, que ofrecían promociones, y su cumplimiento, era parcial, reducido, o inexistente, y quienes fuimos víctimas, de ese engaño, abuso, y nos tocó simplemente, de dejar de ir. Este, qué terrible, qué terrible, lo que pasa es que, y así se ha visto mucho, ¿no es cierto?, que algunos negocios, puedan, este, en generar este engaño, ¿no? Ahí, las empresas, yo creo que, las que generan este tipo de cosas, buscan, un crecimiento, o sea, no buscan ni crecimiento, porque cuando yo busco, realmente, tener un crecimiento, a mediano y a largo plazo, no busco generar una venta, porque eso es lo que consiguieron, generar una venta, generar a través de una gran promoción, y estafar a la gente, pero aquí la gente, este, ya no les va a volver a comprar nunca más, e incluso una persona mal pagada, este, va a tener una connotación mucho más, esto se va a difundir, o sea, mal atendida, quise decir, perdón, va a tener una connotación mucho más compleja, porque va a avisar a todo mundo, mira lo que pasó esto, no le compres, aquí te estafaron, entonces esto, yo diría que aplica para aquellos negocios que son muy inmediatistas, que lastimosamente se ha visto mucho aquí en el Ecuador, gente que quiere abusar, temas de corrupción, es realmente penoso, pero yo creo que también habemos dentro de la sociedad, muchas empresas que queremos crecer de manera, este, integral, dando un buen servicio a nuestros clientes, a nuestros productos, a nuestra gente, con nuestros productos, y entonces no nos enfocamos solo en vender una vez, sino en generar una relación con ese cliente para que me vuelva a comprar, entonces si yo busco nuevamente que me vuelva a comprar, voy a buscar cómo atenderle bien, hacer una serie de implementar diferentes políticas de postventa, para que la gente me vuelva a comprar y sea incluso este hincha de mi marca, que pueda promocionarme y darme buen comentario, decir mira, necesitabas algo por si acaso o cuando pasa, sabes que estoy necesitando tal cosa, te dice, ah no, ándate allá porque allá te atienden súper bien, entonces a eso deberíamos apostar todos, y lastimosamente, qué pena que haya este tipo de empresas que engañan, lo que sería es decir, pues sabe que, o sea, si es que se puede reclamar en buena hora, este, y si no, pues más bien, ir por otras empresas que muy seguramente sí hay, que seguro sí hay, empresas que nos pueden dar un buen servicio a largo plazo. Muchísimas gracias Cate, también nos pregunta, cuando tienes un nicho de mercado y lo subdivides, puedes ser especialista también en esos subnichos o debes especializarte en uno. O sea, si te da el tiempo, esta es muy buena pregunta, yo lo que recomendaría es que dentro del nicho de mercado vas encontrando diferentes subnichos, ¿no es cierto? Poténciate en uno, sé mejor en ese, conócele ese, perfecciona ese, perfecciona tu cartera de productos, toda tu logística interna para poder atender a ese nicho de mercado, y cuando ya hayas validado de pronto ese nicho de mercado, es todo ese portafolio de servicios que estás dando a ese nicho, ¿no es cierto? Y ya está bien, ahí sí puedes tranquilamente ir a otro y abrir, porque esto es válido para todas las empresas, alguien ya ha crecido suficiente en ese nicho, y tiene la oportunidad ya de abrir otros, pues claro, vale la pena, pero yo diría que vamos de manera seriada, no paralelo, sino uno por uno. Muchísimas gracias, Katia, por su respuesta. Bueno, le comento que no tenemos más ahorita por el momento, le están agradeciendo, a ver, le están haciendo una pregunta, una estrategia es la rapidez de la entrega, ¿cómo lo propones si estás limitado por el capital? Pues justamente habíamos hablado que antes de eso, antes de implementar cualquier estrategia, yo lo que tengo es que hacer el diagnóstico de mi empresa, y si la falta de capital sería una debilidad de mi empresa, entonces, ¿cómo aplico? Pues ahí de pronto, o me asocio con alguien, con una empresa que me ayude a distribuir, le digo, mira, yo tengo esto, tengo este potencial de vender, le invito a otra empresa a que forme parte, no como para pagarle, sino algún tema de alianza estratégica que se puede hacer, o se me ocurre eso, básicamente, o sea, buscar los mecanismos, por eso decíamos que dentro del diagnóstico hay que aplicar el CAME, ¿no es cierto? Luego aplicar correctivos, ¿cómo mejoro? ¿no es cierto? Este tema para que yo pueda solventar esa necesidad, esa debilidad que tengo a través, ya sea si consigo un socio estratégico, o por último no tengo a nadie, me pido un préstamo, pero un préstamo que realmente valide que yo pueda pagarlo después, porque solo aplicando un valor de conseguir esta entrega con este préstamo que voy a conseguir, consigo solventar todas las ventas y garantizo poder pagar el préstamo, podría ser una opción, pero hay opciones, entonces lo importante es barajar qué opciones son las mejores. Muchísimas, muchísimas gracias Katia por su comentario, bueno, por el momento no tenemos ya más consultas, estimados oyentes, como ustedes saben, Katia, bueno, está con su presentación, con su página, con su teléfono, con su mail, y decide contactar si necesitan alguna información extra, Katia tiene siempre muy buena disposición, tanto como nosotros en los eventos, como seguro lo hará con ustedes. Queríamos agradecerles a todos por su presencia, por habernos acompañado, esperamos que tengan un muy buen día, y que sigan en contacto con nuestros eventos del día de hoy y de la semana. Gracias mi querida María Fernanda, siempre un honor. Muchas gracias Katia por su soporte. Gracias, un placer, estoy para servirles.